Y donde esta padrita, y donde esta lo padrita, y donde esta lo padrita, y donde esta lo padrita Y ahora vele tomató, y ahora vele chupató, y ahora vele bailató, y ahora vele chupató 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 Y ahora con la gente más alegría, oiga donde están los caballeros, que en ese 2024 prometieron ser bien Y ahora están los caballeros, en ese 2024 prometieron ser bien, si están cumpliendo o no Y ahora están las mujeres que no saben traicionar Y ahora están las mujeres que no saben traicionar Oye, huida, bájamelo un ratito, ya, por favor Muchas gracias Quiero ver, ¿quién es más traicionero a los hombres o a las mujeres? A ver que él se escuche, que él se escuche ¿Quién es más traicionero a los hombres o a las mujeres? Cuando surge una traicion, pién su remano, doblan a las mujeres Y él se chupa primero a los hombres o a las mujeres Eso, huida, huida Siga mirando a esa cinturita, Bobby Oye, chupató Oye, Chévin Chévin, que te guapa Oye Oye Esta es la canción La gente jure, vamos Oye Las lecciones La gente habla Oye ¿Dónde está Cachimueles? Oiga, Cachimuel le está tomando Hay ganas a la seca Dios mío, Dios mío Y otro la voz Y otro party Oiga Y señor Entre las espinas, qué bonitas flores Eso no se toca sin tener tu amor Entre las espinas, qué bonitas flores Eso no se toca sin tener tu amor Río, está bonito, déjame pasar Voy a visitar a mi dulce amor Río, está bonito, déjame pasar Voy a visitar a mi dulce amor Oiga, Cachimuel Servi Producciones Tenga la cámara, hijo Marisa Servi Dígame, Guaychabaca Déjame pasar, por favor Yo quiero ver a la Sisi La gente concha Una ensalada de concha Mi parecita de rojo Oye, Mari, ¿dónde estás? Eso llega Aquí estoy Aquí estoy Querer te puede olvidarte No, por ser el amante de tu corazón Querer te puede olvidarte No, por ser el amante de tu corazón Tú me has querido Yo también a ti me has olvidado Yo no sé por qué Tú me has querido Yo también a ti me has olvidado Yo no sé por qué No, por ser el amante de tu corazón Se han perdido Mi recuerdo No, por ser el amante de tu corazón No sé por si Xinco de rock Qué mannequina A mi me has olvidado Como quisiera gustar tu voz Como si fuera un tozerosillo Hey, 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 hey Oye, cachimero, churagi, churagi, churagi Andale chuga, nena te luna A mi nena y besa tu mirada Como quisiera gustar tu voz Como si fuera un tozerosillo Andale chuga, nena te luna A mi nena y besa tu mirada Como quisiera gustar tu voz Como si fuera un tozerosillo ¡Dios hermano! Hey, 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 hey ¡Uh! 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 A la lechuga le mata a mi nariz, a mi me mata hasta tu mirada, como si fuera gusta el delocillo. A la lechuga le mata a mi nariz, a mi me mata a mi nariz, a mi me mata hasta tu mirada, como si fuera gusta tu boquita, como si fuera gusta el delocillo. Y ahora está la parejita más alegre, donde está la parejita más alegre, donde está la parejita más alegre.